En el nombre de Jesús, todos, 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 enfermedad, trenza de esta mujer totalmente, todo, lascivia, todo, fornicación, adulterio, todos, de ella y de su familia, en el nombre de Jesucristo, y amistades, todos. Esta mujer queda bastante limpia ahora, en el nombre de Jesús, mi Señor. Ayer le puso ahí una, que él hizo un curso de Meta Física. Ah, Meta Física, no, hay que disolarse en el internet. Ah, también de Moni, de Meta Física hay también, también, ok, todo, ok, todos los demonios, partes emocionales, todo, psicológico, todo, todo lo que es, todo eso hace esta mujer. Esta mujer fue perdonada de tus pecados que ella confesó y pecados que no se acuerda, porque ella pide perdonar al Señor. Así que todos aceptamos el nombre de Jesús para siempre, todos, ira, rechazo, todo, todo. Todos, 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 tormentos, exactamente, el nombre de Jesús. Este mujer queda libre. También de los demonios de religiosidad, demonios de catolicismo, demonios de idolatría. Salen todos los demonios de idolatría, también estamos en el nombre de Jesús, salen todos. Esta mujer le pertenece completamente a Jesucristo. Jesús la redimió, la justificó y la salvó. Esto no tiene por qué estar en el reino de las tinieblas, estamos en el reino de la luz, y no pueden ir a un demonio en el reino de la luz, tienen que irse de ella. En el nombre de Jesucristo. La cansancio de esta mujer. Todos, cansancio, pesadez, todos. Son todos. Ubicó a la mente, su conciencia, conciencia. Todos. Su cabeza, todos. Su corazón. Sale tristeza, soledad, depresión, estrés, desánimo, desaliento. Son todos, en el nombre de Jesús. Son todos los que salen de esta mujer. Para siempre en el nombre de Jesucristo. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Se van todos de ella. Todo. En el nombre de Jesús. Todo. Tortuglis. Todo. Demones, pesadillas. Demones, terror, miedo. Entra por películas. Películas de terror. Novelas. Luchas. Cualquier cosa. Demones, ancestrales, por los indígenas, lo que sea. Se van todos. Estamos a ver todos. En el nombre de Jesucristo. Como el que sea libre y sana. Jesucristo. Y se demones, demones de parte de la... Porque estamos por la pareja de esta mujer. También saben el nombre de Jesús. Esta mujer está en santidad ahora. Esta mujer está dedicada a santidad ahora. Y esta mujer no va a pecar nada más hasta que se case. Así que también saben esta mujer en nombre de Jesucristo. Todas las mujeres han hecho amarre por ahí. De volver y amarres. También saben esta mujer en nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Totalmente libre esta hija de Dios. Esta mujer fue rescatada. Estamos libre ahora totalmente en nombre de Jesucristo. Él es libre y es de Dios. Él es libre y sana. Gracias a Dios. Gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Te amo. Te amo. Te amo. Ya sea. Me voy a libertar, hermano, ¿qué? Gracias. Libre. La libertad que crees, hermana. Todo. Gracias. Ay, cuántas cosas malas carga uno, ¿verdad? Así, hermana. Y olvidar, ya no, estoy recordando que pasó esto, ya. Sí, ya casi no. Dios, le he pedido y ya casi no recuerdo cosas así. Y cuando alguien me quiere tocar el tema, me lo reúno. Sí. Hermana, libre. ¿Cuál fue su experiencia durante la liberación? ¿Cuál fue su experiencia? La estoy grabando, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cuál fue su experiencia? Como si me hubieran quitado una gran carga de encima. Como una opresión, como una opresión, miedo, porque yo tenía muchos miedos, más bien. Muchos miedos a muchas cosas, a la soledad, a la... a muchas cosas, a muchas cosas. Pero, sí siento como si hubiera estado... ¿Cómo le diría? Como si hubiera estado siempre enterrada. Así como... Ajá, y ahorita como que hubiera salido, ¿no? Así. Y así fuera, salió. Gloria, señor. Gloria, señor. Eso siento. Como que estaba enterrada y salí a la luz. Salí, verdad. Eso la sacó, así. No, no. No, no. Ahí vino, para. ¿Tú sabes cómo se inscribe? Se llama WI. ¿Qué es? Bueno, hermana. Gloria, eso la liberó. Hoy estamos a... ¿Septiembre qué? 21. 21 de 2014, hermana. ¿Vuelves? ¿Sí? Usted era... Usted el próximo... Usted el próximo viernes iba a ser operada, ¿no? El viernes. De la versícula, ¿no? Así es. Pero no voy a operar. Ya, este menú se fue todo, se fue todo, se fue todo, se fue todo. Y se fue mucha gente, este video lo pongo, la gente lo pongo en YouTube, la gente vea, la gente que se va a operar, vince el rollo y el cuento, como digo yo, por ahí. Entonces, si la persona es cristiana, puede salir libre de eso. Jesús vino a liberar a los cautivos, entonces, hizo una cautividad. Había demonios ahí, hay que sacarlo. Si están personas en Paco en el Señor, pues tiene que salir, y así es. Usted fue libre, hermana. Jesús, la libre de usted ahora. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Él, todo la honra y gloria, hermana. ¿Qué? Sí. De venir a la libertad, hermana. Gracias. Ok. Esa es la sonrisa de la libertad. Esa es la sonrisa de la libertad. Ya sabes, hermana, como dijimos ayer, ¿te acuerdas? Lo que dijimos ayer, ¿te acuerdas? En la vesícula, en el asunto de la operación esa. Ahora, a la iglesia, hermana. Ah, sí. Amén. Amén. Claro, claro. Apoya, apoya la obra, apoya el Señor, apoya el rento con todo, hermana. Sí.